Quiero hacer una invitación, hoy 27 de octubre nos encontramos en convocatoria para subsidios de vivienda nueva. Quiero invitar a esas caleñas y caleños que se encuentran en proceso de adquisición de vivienda nueva en nuestro territorio a que se postulen, a que tengan la posibilidad de acceder a estos subsidios. Estamos entregando en el tiempo del 27 de octubre, el 15 de noviembre, 565 subsidios. La intención es que puedan postularse entendiendo que hay que cumplir una serie de requisitos, no tener vivienda, no haber accedido a un subsidio anteriormente, tener el cierre financiero, encontrarse en proceso de adquisición de vivienda nueva en la ciudad de Cali. Hago esta invitación y la extiendo para que todos puedan acercarse a la página web de la Secretaría de Vivienda, encontrarán el link para que lo puedan hacer de manera virtual.